Dice que Abigail se levantó, pero no se levanta simplemente por levantarse, yo siempre he dicho esto, la gente que se levanta, se levanta con propósito, no es simplemente levantarse, es levantarse con un objetivo, con un proceso, es que cuando se levantó Abigail, se levanta con elementos, dice que ella tomó uvas, ovejas guisadas y tomó pan, eso es representativo y simbólico, número uno, dice que ella se levantó con uvas, aleluya, Las uvas representan alegría, porque con las uvas se hace, se crea el vino, el vino representa fiesta, el vino representa alegría, pero que tiene que ver la alegría, con la guerra que se había levantado en contra de Abigail, es que el que sabe que ha sido destinado para vencer, aleluya, antes de obtener la victoria, ella está haciendo fiesta, no fiesta por la guerra, sino fiesta por la victoria, hay alguien hoy que tiene que comenzar a hacer fiesta, fiesta, fiesta no por la guerra que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, sino fiesta, aleluya, porque tú sabes que aunque la guerra se haya levantado en la victoria, sabes cuál es tu destino, que es tu destino, que aunque tú estés en la cisterna, tu destino es el palacio, hay alguien hoy que tiene que cambiar su mentalidad, secarse las lágrimas y comenzar a hacer fiesta.